Hoy, martes 29, estamos celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo. Dos pilares que sostienen la apostolicidad. La Iglesia es apostólica, todos nos sentimos elegidos y enviados a la misión, pero siempre desde nuestra debilidad. Jesús sabe que no está eligiendo a personas perfectas, pero nos llama a su seguimiento y nos envía a la misión. A la vez, Él nos capacita. Por eso le pedimos al Señor que vivamos intensamente todos, todos los bautizados, nuestra apostolicidad. Que seamos felices, haciendo felices a los demás.